hey qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que en el día de hoy les traigo la honda crf 250 la última moto que obtuvimos para el canal el juguetico se encontraron de un parcero porque le estaban realizando un lavado profundo desde la última vez que le dimos uso la ensuciamos toda estaba completamente embarrada le hicieron también unos detalles hitos de detalle y bueno vamos a ver cómo quedó ya hace par de meses estaba parqueada donde el parcero no le habíamos dado uso no la habíamos calentado vamos a ver si enciende de una si sí o no y a ver qué tal se comporta si se comporta bien la sacamos a la calle pues parceros a los que no la conocen esta es mi honda crf 250 versión rx viene siendo una versión cross country por eso trae pata se la pueden ver pata lateral trae lo que es el cobertor de disco de algunos accesorios que la crf 250 normal no la trae esta viene sin los hidráulicos aquí pueden ver no trae los hidráulicos tiene llanta trasera rin 18 tiene una 110 118 atrás y adelante trae una 90 90 21 así que parceros tiene algunas modificaciones que le hemos hecho como la patada de freno tiene su palanca también de cambios modificada aquí la pueden ver en aluminio tiene también algunos accesorios como el mofle aquí le invertimos una platica al mofle un mofle yochimura en versión r12 hecho en eeuu un mofle que le da una potencia muy bacana ya lo puede ya ahorita más adelante la vamos a encender a ver si enciende de una porque como les decía la moto ya lleva un par de meses sin encender este mofle suena muy rico la sacamos para poder encenderla porque adentro no nos permite y pues no se aprecia bien el sonido así que bueno esta es la moto parceros está un poco desinflada delante vamos a echarle un poco de aire para así poder sacarla más luego a la calle vamos a encender la primero parceros a ver si enciende de una o no primeramente le quitamos el tapón y no voy a hacer por este lado a ver si entiende bueno va a ser un poco tedioso a ver si enciende la segunda ahí ya se apaga no quiero acelerarla no la voy a acelerar a fondo de primerazo porque como les decía va a hacer un proceso de encendido normal para poder que ella haga su proceso como ella lo sabe hacer ya que como les decía la moto no se enciende hace mucho tiempo mire como suena ese escape de bueno ese escape le hace dar mucho más poder a esta moto realmente el sonido cuatro tiempos no se compara con el dos tiempos para mí el favorito es el el dos tiempos ese sonido es único vamos a dejar acá el taponcito en el carro un sonido único no me he fijado si tiene gasolina para poder sacarla a la calle esta moto tiene con accesorios muy bacanos de fábrica mire que viene con timón rental fast bar y el en rojo también le instalamos lo que fue los anguas rojos para que se vea un toque diferente bueno parceros ya la moto calentó en sentido de una vamos a prepararnos para salir a la calle pues antes de salir a la calle parceros vamos a ponerle aire a la llanta delantera ya que está bueno súper bajita está desinflada aquí sale a buscar lo que fue la bomba de aire ya que como la moto se mantuvo durante varios meses quieta sin encender siempre tienden a desinflar la llanta no está plateada porque no estaba tan bajita del completo estaba más bien como en término medio la verdad parcero esta moto es muy bacana esta moto me encanta demasiado diferente a la YZ250 ya le he hecho el Versus a los que no han visto el video le indica que ingresen al feed de youtube comparé la CRF con mi YZ250 a dos tiempos son motos muy diferentes brindan sensaciones totalmente diferentes como les digo desde el sonido la forma de manejar todo esta moto responde muy diferente a la YZ bueno aquí ya terminamos de ponerle aire a la de atrás vamos perdón a la de adelante vamos a ponerle a la de atrás un poco aunque no lo necesita bueno si realmente si lo necesita porque está un poco baja realmente ahí lo tenemos también tiene unos gráficos me mandamos a hacer estos gráficos y la verdad se ve muy linda y este es papel a ser mucho más hermosa la verdad me encanta me encanta este escape es original y y se pegó la válvula que raro se había pegado la válvula y aquí ya la despegué hay que estar haciéndole mantenimiento a las motos parceros para que estén al 100 así que vamos a dejar este inflador por aquí al lado del carro y vamos a encender nuevamente para salir a la calle parceros escúchame y bueno mis parceros ya nos encontramos en la calle con este bebesote con esta maquinota la moto si que tiene poder parceros se levanta en todos los cambios uy ahí se pegó mira ahí está andrada esta moto tiene mucho poder parceros la verdad se siente muy chica esta moto esta es una moto para disfrutarse a top en pista y bueno también para los que quieran en calle también un juguete para todo para todos los gustos responde a top en todos los cambios parceros la verdad esta moto es muy diferente a la YZ porque la YZ siempre tiende como a el primer cambio irse a bajas esta no esta quiere reventar todos los cambios quiere reventarte los todos el de la primera el de la primera ya quiere ir a top a top me encanta demasiado esta moto ya entiendo por qué es un sueño de muchos y también el mío buen sueño que chimba de moto parceros la verdad la recomiendo full a todos vieron que desde que la saqué desde que estamos en la calle es a tope lo único que muchas veces nos interrumpe es el tráfico aquí en la ciudad de Panamá pero bueno salía a buena hora la verdad esta moto está muy 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 bacana parceros lo único que le falta es un poquito de freno y ya más nada gracias a todos los que estuvieron conectados parceros ya saben que le dimos a tope la CRF250 no olviden darle like comentar y compartir el video y activar la campanita darle a la campanita para poder que le lleguen notificación de los nuevos videos nos vemos en el próximo video parceros y la re buena y la re buena